¡Cumbia que te va, te ronda! Alguien que te va silbando, alguien que te va cantando Cumbia que va a hacer ronda, canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche, su mágica canción Se baña con estreñas, el eco de su voz Algún bohemio que sueña, así corre por sus penas El vino azul de su canto y de sus penas Y sigue detrás nochada, buscando la madrugada Para perderte las luces de la alborada Y gira por la noche, su mágica canción Se baña con estreñas, el eco de su voz Algún bohemio que sueña, así corre por sus penas El vino azul de su canto y de sus penas Y sigue detrás nochada, buscando la madrugada Para perderse las luces de la alborada 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 De la alborada